Ajá, people, ¿cómo estamos? Sí, sí, yo sé que no soy Daniela, sí, este tampoco es mi canal, pero es que hoy el que va a hablar aquí soy yo. Estoy usurpando su espacio porque ella me comentó hace poco que iba a grabar en un sitio que es muy característico del lugar en el que estamos. Estamos en este momento en el Parque Mufdi, un parque icónico del corregimiento de soledad en el Atlántico. Y yo tengo muchísimos años, creo que la última vez que vine tenía tres, tal vez, que no venía aquí y apenas ella me dijo, yo le dije, yo quiero estar contigo y hoy estamos aquí. Muy bien, mi gente, bueno, antes de continuar, les voy a hacer como una pequeña introducción. La historia de este parque. Este parque fue un terreno que el señor Elías M. Mufdi tenía en su poder y lo decidió donar al departamento del Atlántico. Donó 100 hectáreas, pero de esas 100 hectáreas ordenó que 30 hectáreas debían ser dirigidas a ser un parque recreativo. Fue ahí cuando en julio de 1986 adecuaron este espacio en un parque acuático. En ese entonces había varias piscinas, una de esas era que tenía piscinas de ola, con toboganes. Lastimosamente hubo un tiempo, en el 89, cerró por falta de un buen manejo de los recursos financieros. Se volvió a reabrir en 1992. Volvió a tener su furor por cosas del destino nuevamente quedó en quiebra. Del 2001 hasta el año 2016. Fue ahí, decidieron hacer un parque recreativo. Obviamente sigue siendo público, ya no siguió siendo acuático. Lo adecuaron con otro tipo de recreación. Vamos a ver entonces ahora cómo quedó, cómo reemplazaron y cómo renovaron el parque. Para eso traje a mi compañero, mi amigo Iro. Le voy a llegar a recortar cómo era su niñez. Así que, vamos a empezar. Bueno chicos, entonces de este lado tenemos la pista de bicicrops. Bueno, todo esto era zona verde. Y ahora pues lo convirtieron y lo adecuaron en una pista de bicicrops. Obviamente por el sol y la hora que está haciendo. No, no la están usando. Pero más tarde, cuando ya el sol baja un poquito, ya empiezan a ensayar, a practicar. No sé si logran dimensionar el tamaño que tienen las pendientes. Y definitivamente es primera vez que yo realmente veo una pista de bicicrops. Nunca había visto una pista de bicicrops. Y es sorprendido. No me voy a bajar un poco porque si me recicla y me mato. Bueno, ahora ya entramos a la parte de la segunda zona. Aquí ya están los juegos de moneditas y un cine 5D. Acá hay como una especie de picnic. Está full bonito porque el acabado de aquí es como de plástico, creo. No sé, este piso es... Si se dan cuenta, esto aquí es como del material. Parece como de... Es como cerámica. Sí, parece como de cerámica. Entonces le da un toque full distinto al espacio. Y miren qué bonito está. Está muy bien pensado. La verdad es que esto no lo había visto. Ha cambiado muchísimo. Ciertamente se ha cambiado full. Ah, pero acá también hay pececitos. Ven para que los veas. Bueno, creo. No creo que haya peces ahí. Allá está muy grande. Bueno, no, no se ven. Sí, realmente. Sí, son peces. Son unos zarapicos. Tengo que decir la verdad. Son unos zarapicos horribles. Son unos bebés. En mi vida los podría coger. No les voy a decir a qué parecen porque sería una vulgaridad. No tengo que decir aquí. Bueno, son unos pececitos bebés. Y ahora vamos a dirigirnos a la zona número 3 del parque. Allá al fondo está lo que te estaba diciendo, el resto del lago. Ok, pero haces parte del parque. Sí, claro. Incluso todavía están parte de los barquitos. Los callas. ¿Ya has montado en callas? Sí, a ver. Sí, qué chévere. Hay como un calla. Pero la verdad, les voy a ser sincero. Yo soy sincero. Yo hablo la verdad. Yo no me montaría ahí porque, miren, a favor caer en esa agua. Esa agua, no sé, nada confiable. No, pero no le ha pasado nada, nada bien. Todavía bien, entonces mírenla allá. Hay ahí escándalo, hay bulla. Vamos a ver qué ha chismosear. Cómo es el cuento ahí y ya les comento. Bueno, ahora en esta parte donde se encuentra nuestro querido amigo Hiro. Pues ahora hay como una especie de estas figuras geométricas. Oigan, chicos, también nos encontramos a la parte ya final del parque. Bueno, mentira, la parte todavía central. Y este es el lago que en esa época estaba completamente como más enterito, digámoslo de esa forma. Ahí quedó como una mini isla. Mírenlo allá. Oigan, pueden creer que este palo ya lo tienen crucificado. Lo tienen tatuado todas las parejitas visitantes de acá. Y no, mira, te encontré el árbol perfecto para que marques que es tu amor a tu novia. Yo pensé que esta vaina, sinceramente, solo se ven en las películas. O sea, literal, miren. O sea, es real. Hay una cantidad de gente que ha marcado esto con los nombres de yo no sé quién. Para yo no sé qué. Yo la verdad no lo voy a hacer. No voy a caer en eso. No lo voy a marcar. Pobrecito. Muy bien, chicos, y ahora estamos acá de este lado. Me gusta recordar a su niñez. Todas estas zonas de parques para niños chiquitos. Oiga, está haciendo bastante brisa. Está haciendo full brisa en esta parte de acá, eh. Pero el sol no se quiere apagar un poquitico. Oye, pero ellos cómo pueden jugar fútbol con ese playón de sol, eh. Impresionante. Yo les digo un poquito porque yo la verdad es que no podría. Lo que yo soy un amante es como del fútbol, ya. O sea, se pasan, sinceramente. Eso era una tirolesa. Lastimosamente está fuera de servicio. Te sentabas ahí y tú estás como un niño pequeñito montándose en todos lados. Sí, hay una cantidad de vainas aquí que hace rato no veía, que es súper chévere. Además, uno nunca crece. Eso es puro pac. Y ya pasamos a la tercera parte, la tercera zona del parque, que es donde están las canchas de fútbol, de baloncesto y el gimnasio que está ahí atrás, por si quieres hacer ejercicio. Esta es la parte final. Ahí están los muchachos jugando como si nada, campantes con este tremendo solazo que está haciendo. Este es todo el parque y esta es la parte final. Están las canchas sintéticas de fútbol, de baloncesto. Pueden venir completamente gratis. La entrada de este parque es gratis. Es totalmente familiar. Tienen mucho espacio para que vengan. No tienen excusas para que no tenga donde divertirse. Aquí hay. Aquí para todo. Me tengo que agacharme porque tú sabes, es chiquita ahí. Al gratin. Gratis, gratis. Y se pueden venir en motocarro. El motocarro cuesta dos luquitas. O sea, que si son dos, son cuatro barritas. Baratito. Ya saben. Muy bien chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que les guste el parque. Es totalmente gratis. Muy buen plan para que pasen en familia, en amigos, solo. También pueden venir. Al gratin, gente. Como nos gusta siempre a toditos. Todo al gratin. Ey, no olviden suscribirse al canal de Daniela. Lógicamente estamos en su canal. También que se suscriban al mío. Por aquí Daniela se los va a dejar. Y si no se los deja, este video no va a salir al ruedo. Queda censurado. Totalmente. También, lógicamente, van a aparecer nuestras redes sociales. Síganos. Para que estemos conectados. Dani hace muchas, pero muchas historias. Pero yo tengo mejores fotos. Así es. Muy bien chicos. Entonces ya saben. Se portan bien. La pasan bien. Y que sigan disfrutando todo el resto del día. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 ¡Suscríbete!